Bueno, Albano, Parabriga Deportiva, tuviste que ingresar casi a los 8 o 9 minutos cuando en un principio se estuvo presagrado para jugar un tiempo. ¿Cómo te sentiste vos físicamente y a nivel estratégico, táctico dentro del cancha de juego? Bien, por ahí físicamente, en primer tiempo no sentí tanto, sí es distinto estar 100%, de venir jugando, pero bueno, quizás en el segundo tiempo entré a sentir más dolores, porque era normal, hace como 20 días que no hacía nada, hace 3 días que estoy moviéndome con pelota y me tocó jugar mucho tiempo. Pero bueno, gracias a Dios traté de estar bien parado primero y después, en la medida que podía, soltaron a jugar. A la hora de atacar, por ahí se veía que ustedes intentaban buscar lo que era el juego aéreo, quizás tenían en cuenta que eso era una de las falencias de Tazeres. Sí, pienso que nosotros también tenemos dos tanques ahí arriba que la aguantan muy bien y hay que saber aprovechar eso. De hecho, el gol de Vilche viene porque la aguanta, gira y bueno, define bien. Son virtudes que tiene cada equipo que trata de aprovechar. Vinieron en busca de los 3 puntos, pero se llevan uno. ¿Hasta qué punto sirve eso? Sirve, sirve. Peor sería irse con las manos vacías. Sirve, mientras tanto sacamos un buen resultado ahora de visitante, porque si no, creo que ya quedaremos bastante lejos de los puntos. Bueno, la última que te hago, ¿el vestuario cómo está? ¿Fue como un destello o algo bueno para lo que se viene? No, bien. En el entretiempo, obviamente, un poquito dolido porque creo que lo que habíamos creado no lo convertimos. Y una jugada de un descuido nuestro nos convierten. Así que, bueno, eso dolió un poco en el entretiempo, pero en el segundo tiempo demostramos otra cosa y hasta lo podremos haber ganado si jugamos 5 minutos más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.